Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. A doña Flor, nuestra querida doña Flor Méndez, a quien la saludamos muy cordialmente y le agradecemos la deferencia para este medio de comunicación. Gusto de saludarla, doña Flor. Igualmente. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muy agradecida por la invitación que me ha hecho de que participe en este programa de Canal 14, Tras las Huellas, que en este momento me estoy dando cuenta de cómo se llama. Y para mí es un honor y un gran agradecimiento a Dios tenerlos aquí, también con el muchacho que es el que está... Camarógrafo. Camarógrafo, muy bien. Y de verdad, don Franklin, que estoy muy agradecida con usted y con Dios de darme esta oportunidad. Pero antes, quiero agradecer infinitamente a Dios su misericordia y pedir por aquellas personas que están sufriendo a consecuencia del huracán Otto. Así es que, primero que nada, está Dios, debe estar Dios en el corazón de todos, dando gracias a los que estamos aquí a salvo y pidiendo por los que están sufriendo. Amén. Entramos en materia. Doña Flor, ¿dónde nace usted? Nací en Guadarrama de Desamparados, en un barricito, o le llamaban barricito. Sí, de San Miguel, como unos, ¿qué? Como unos dos, tres horas para decir algo a Guadarrama, a pie. Ahí nacimos tres de mis hermanas mayores, dos, y mi persona que es la tercera. En Guadarrama de Desamparados vivimos, bueno, como muchos años hasta la edad, inclusive de 15 años, porque eso fue, yo nací en 1935 y en 1950 llegamos a Pérez Salidón, entonces ya tenía 15 años. Ah, sí. ¿Por qué se vino para Pérez Salidón, doña Flor? Bueno, porque teníamos familia aquí en Pérez Salidón y un tío de mi madre, llamado Narciso Bonseca, tenía muchos rincochos acá, tiendas, hoteles, y fue a pasear allá a Guadarrama y nos encontró a tres muchachillas, una con 18, otra con, éramos tres que estábamos más grandes y ya yo tenía 15 años, nunca se me olvidó, y él nos, él le dijo a mis padres que nos dejara venir a Rosa Pérez, que él necesitaba, que tenía tiendas. Bueno, mi papá y mi madre decían que no, al final nos dejó y llegamos primero nosotros. Ah, ¿sí? Sí, y luego mis padres se vinieron como a los dos o tres meses, ya estábamos todos acá. ¿Cuántos años tenía, doña Flor? Yo tenía, cuando llegué aquí tenía, fue en el 50, nunca se me olvida que dos años después de la revolución, en el 50, yo tenía 15 años, del 35 a 50. Decía, porque está muy jovencita, la voy a poner en una tienda que tengo, y de verdad me puse a trabajar en una tienda con otra compañera. ¿Aquí en San Isidro? Sí, ahí todo era en la Y. ¿De veras? Toda esa poblacióncita que había era de ese tío de mi mamá, se llamaba Don Narciso Fonseca. De veras. Bueno, y ese San Isidro, de ese tiempo, ¿dónde usted llegó? Ese San Isidro era, no sé, no puedo decirle ranchitos de paja, porque ya cuando llegué en el 50, no. Pero eran casitas muy humildes de madera. Nosotros llegamos, y mi tío, o sea, el tío de mi madre, nos dio una casita, frente a un costado de donde es la catedral, pero ahí estaba la iglesita. Y mi mamá lo primero que dijo fue, bueno, y mi papá, pero mamá era la que vivía metida en la iglesia más. Lo primero que vamos a hacer es irnos a presentar al párroco. Dijo mi mamá, pero era caminar, como decir, aquí, y la callecita, que no era calle, era un chillito, llegar al templo. Recuerdo que era un templo rojo, era una casita, era un templo que estaba muy deteriorado por consecuencia de la Revolución del 48. Y el primer párroco fue el padre Manuel Quirós. Nosotros llegamos en el 50, él tenía un año de ser párroco. Quiere decir que si fue el primer párroco, pues fue en 1949 que tuvimos el primer párroco. En el 50 que llegamos, ya mi mamá se fue a ponerse a las órdenes del párroco, pero pasó algún tiempo y como que nos ponían a hacer rifas porque él estaba muy entusiasmado con construir la capillita, porque había quedado muy deteriorada a causa de la Revolución del 48. En eso estábamos haciendo los preparativos. Recuerdo que pasó todas las cosas a donde era el galerón de los turnos, porque desde que llegamos, él tenía mucho interés de construir una nueva templo. Y comenzó a hacer todos los preparativos. En eso llega la noticia, que no construyera el templo, porque ya iba a ser diócesis. Y se puso muy triste. Recuerdo que estaba muy desilusionado porque tenía dos planos y todo para construir, pero las órdenes de San José, que ya no era, iba a ser, la construcción iba a ser para la catedral. Y así, pues, inclusive él se fue como en el 54. Ya en el 54 él se fue y quedó Monseñor Cotto, que era el que estaba con él. Él era el coajutor, en ese tiempo se era coajutor. Y ahí quedó él. Y nosotros, ¿con quién nos identificamos? Mi mamá fue como enseñó con el Padre Cotto. Y ya mi mamá de lleno entró a trabajar en los turnos, en una cocina central. En ese tiempo era muy lindo porque cada comunidad, y era muy poquita las filiales que habían, las filiales, pero como era construcción de la catedral, era parte de la diocesis, entonces ponían chinamitos, palmares, que era anterior a la parroquia de San Isidro Labrador, y palmares, general viejo, y algunas de esas venían a poner los chinamitos. Entonces comenzaron a hacer, pero ya cuando llegó, cuando llegó Monseñor, Monseñor del Finquesada, ahí estuvimos con el Padre Cotto, siendo párroco del 1950, creo que fue, hasta el 54, que fue nombrado el primer obispo, que fue Monseñor del Fin, y que tomó posesión en el 55, Monseñor del Finquesada. Tuve la dicha de conocerlo, de tratarlo, y de trabajar con él durante muchos años, Monseñor del Finquesada, y bueno, hay muchas historias con él, y con el Padre Cotto y demás, pero no sé si... Cuéntenos, cuéntenos una historia, claro que sí, claro, doña Flora. Gracias. Bueno, siguiendo eso, históricamente, esos acontecimientos, que hay muchas lagunas, porque no las puedo detener todas, pero sí recuerdo que llegamos donde el Padre Quirós, en el 50, en ese tiempo fuimos a vivir a una casita que nos dio el tío, que era como a un costado, hacia un costado de la catedral, o que era la iglesia. Ahí fuimos a vivir, no recuerdo de ranchitos, de paja, ni de pan al real, lo que recuerdo son casitas de madera, hechas así como cajitas de fósforo. Bueno, ahí fuimos a vivir un tiempo, que fueron tres años, en esa casita de mi tío, y luego mi papá compró hacia, por donde es la Cruz Roja, ahí enfrente de la Cruz Roja, bueno, donde vivimos toda la vida, hicieron una casita humilde, y nos pasamos a vivir en el 52 o 53, y ahí viví toda mi vida hasta el 2013 que me vine aquí. O sea, fueron 60 y resto de años que viví en el mismo lugar, sin salir de la parroquia, trabajando en la parroquia, ayudando lo que posible, lo que pudiera. Mi mamá se trabajó mucho con los turnos, especialmente los turnos, cada año con esa ilusión de ayudar a la construcción de la catedral. Por fin, la iglesia no se construyó ni se botó, pero quedó muy deteriorada. Y por cierto, cuando llegó el primer obispo, que fue Monseñor Delfín, no había templo para la consagración de él. Entonces fueron y se celebró la ordenación en lo que es ahora el Prado, y se llamaba el Prado en ese guayabal. Hicieron muy lindo. Yo recuerdo esa gloriosa mañana de la ordenación del primer obispo Monseñor Delfín Quesada en ese guayabal del Prado. Y todavía se llama el Prado. Y en ese tiempo, que fue en el 55, y 5, porque si nosotros llegamos al 50, 5 años después ya teníamos obispo, que era Monseñor Delfín Quesada. ¿Cómo era ese obispo? Ay, lástima. Yo tengo ahí foto de él, porque yo desde que nosotros llegamos, ya en el 55, como teníamos 5 años de estar ahí, ya estaba mi madre muy activa en la iglesia, por lo menos en los turnos de cada año de San Isidro Labrador. Y yo era la que más le ayudaba. Ya yo tenía 15 años. Mis otras hermanas, que eran dos, sí iban a ayudarle a mi mamá, pero yo era la que le llevaba en los turnos. Ahí era a pelar las papas, a toda la verdura, porque mi mamá, desde que llegó, cogía la cocina central, y todos los barricitos llevaban y tenían la cocinita. Y mi mamá, pero mi mamá como hacía unos, unas ollas de carne, mondongo, era olla carne, mondongo, puzol, eran cuatro ollas, que día y noche, y nosotros ahí pelando la verdura, porque tenía fama para esas sopas. Mi mamá, entonces, ella siempre tenía un chinamito que le daban, y para, que era del centrito, pero ahí eran cuatro, cinco, seis casitas, lo que había, nada más. Y venían, tenían chinamos de otras parroquias, porque era para construir la catedral, que era la cátedra. Y así estuvimos, fue donde yo pude, tuve la dicha de tener muy buenas relaciones con Monseñor Delfín Quesada. Y en el cincuenta y seis, ya yo tenía veintiún años, y llegó y me dice, ¿usted no le gustaría ser candidata para las fiestas? Y yo le dije, yo no sé. Y me dice, sí. ¿Cuántos años tenía? Y ahí fue en el cincuenta y seis, veintiún. Yo tenía veintiún años, sí, porque yo llegué en quince y seis, veintiún. Y me dicen, yo no sé, y le dije a la mamá, ya se va a Ilicia, no fue en Flora. Dice, ay, dígale a Meco, mi papá, porque uno que tuviera esas edades, era tan doméstico. Y ya, como era Monseñor, le dijo que, papá le dijo, ya, pues yo no sé, sí, pero que no la ponga a vender votos. Dijo Monseñor, no, 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 no tiene que vender votos. Bueno, pasó, yo no recuerdo si yo vendí votos o no. Lo que sí recuerdo es que, como quince días antes, estaba yo pelando, papá, cuando llegó Monseñor y dice, usted fue la que quedó el reino. Y es esta noche, esta noche dice que se va a coronar, en un chinamillo que hacían de paja, de que era de palma real. Todos los chinamillos eran así. Y hacían siempre, el salón de baile era más grande, porque era lo que más, ahí se vendía licor y todo, y el Monseñor tan popular, y eso era, no era para él como algo ahora, los escándalos, no era algo tan natural. Sí, sí, sí. Bueno, ahí en ese chinchorrillo, me dice, dice, no, no, y digo, oye mamá, ¿qué? Me dice, ya, quítese el delantal, y se va. Ajá. Yo sé, a mí siempre me gustó andar así, bien prendida, o sea, y siempre, y yo, digo, no mamá, yo así, ¿cómo yo no voy a ir así? Yo no sabía, digo, yo no vendí votos. Me dice, sí, pero eran sin votos seguros, o alguien dio por usted, y yo no sé, y la cuestión es que usted quedó. Entonces, yo no recuerdo, cuando llegué a la, a la chinamillo, ese del baile, ese chinchorro, había una sillilla, bueno, no hay, no hay ninguna aquí humilde como esa, me sentaron ahí, me pusieron una coronilla, de margarita. ¿Y estaba presente, Monseñor? Que fue el que me coronó. fue el que la coronó. Y entonces llegué, y me sentí así, en el chinamillo, en una sillita, y, y a ver, si, casi tan, uno era, en ese tiempo, era mucho más, vergonzoso, y yo, y yo decía, me preguntaron, no, no hay que hablar. Entonces llegamos, Monseñor, y le dan una corona, que habían hecho, bueno, la comisión esa, que era doña Nana Sonta, y doña, doña Hilda Cruz, y seguro ellas fueron las que, las que me, me recomendaron, bueno, y llegó doña Hilda, y le dio la coronita, esa de la de Margaritas, y me la puso, Monseñor, así, y ya me dijo algo ahí, y yo, yo no recuerdo, haber dicho algo, nada más, que, que me senté, ya llegó Monseñor, y me coronó, y dijo, ok, y dijo algunas palabras, y yo digo, ahora sí, se fue Monseñor, y yo me quedo aquí sentada, entonces yo me levanté, y me fui otra vez para la cocina, a seguir, porque no había nada, fue algo así, tan humilde, qué cosa más linda, linda, porque fue así, nada de esas pompas, nada, como Monseñor, como era él de humilde, así era todo lo que él quería, y después, ah, recuerdo una anécdota, que ya al día siguiente, había que salir, como desfilando, pero, era caballo, y mi papá nunca, no nos dejaba usar pantalones, y dice, yo ahora, ¿qué voy a hacer? nunca me he montado a caballo, tengo que montarme a caballo, y yo sin pantalones, no tenía, entonces llegó el señor, me dice, no, no, me subió, de medio del lado, cuando yo iba a caminar, y comienza, me tiré, bueno, la cuestión es que no fui, no caminé, bueno, son anécdotas, sí, porque yo no podía, como iba yo a andar, en un desfile, en un caballo, que roteaba tanto, yo nunca me había montado, bueno, eso fue una anécdota, de eso no, no, había ni fotos, nada, lo único que recuerda, es que me tomaron una foto, y estaba el gallinero, donde llevaban las gallinas, para el turno, una cantidad enorme de gallinas, era un gallinero enorme, que llevaba la gente, y ahí me tomaron una foto, con una enagüilla, que era la que yo le decía, con una enagüilla, y de 50 años, eso fue en el 56, y en el 2006, fue cuando, y con el sombrerillo, y todo lo que me pusieron, en el 56, en el 2006, en el 56, al 2000, ¿qué?, 50 años después, me tomaron una foto, donde andaba yo, con las muchachas, con la carroza, y compararon, las dos fotos, la de 50, hacía 50 años, que yo había sido reina, con 50 años después, y me dijeron, está más joven, y dice, ahora, y ahí se, es que lo vestían, uno como un viejito, uno como un viejito, uno como una enagüilla, y aquella cosa, y ya, ya después de 50, ya yo tenía, pues, imagínese, tenía 50 años después, o sea, que tenía ya, 60, 70 años, cuando eso sí, porque 50, en 1956, fue que quedé reina, y al 2006, eran 50 años, y tenía 15, 65, bien, estamos conversando, aquí en Tras de las Huellas de la Historia, con doña Flor Méndez, nuestra querida doña Flor, una pausa comercial, y ya regresamos, 14, deportivo, lunes 8 pm, con reprise, jueves 7 pm, 14, deportivo, entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur, Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur, Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr, Encontramos en este programa, Tras de las Huellas de la Historia, con doña Flor Méndez, bueno doña Flor, épocas interesantes, tiempos, lindísimos, Monseñor Delfín Quezada, nuestro primer obispo de la diócesis, también trabajando a la par de otra persona, de carácter fuerte, como era el padre Cuoto, Sí, claro, era un binomio, una yunta, muy bien, porque el padre Cuoto, primero trabajó con el codotor, con el padre Manuel Quiroz, que fue el primer párroco, en 49, hasta el 54, que lo sustituye, Monseñor Cuoto, y Monseñor, cuando llegó Monseñor Delfín, bueno, en este tiempo, Monseñor Cuoto era el padre Cuoto, cuando llegó Monseñor Delfín, quien estaba como párroco, era el padre Cuoto, y ahí estuvo, el padre Cuoto estuvo, desde el 1954, hasta el 54, hasta, fueron como 20 años, como el 54, el 64, como hasta el 79, que lo sustituye, al padre, a Monseñor Cuoto, lo sustituye, un padre Julio, recuerdo que ya quedó el padre Julio, en vez de Coto, pero ya había, eran como 15, como 16 años, eran muchos, los años que tuvo, Monseñor Cuoto, el párroco. Doña Flor, donde está el parque, actualmente, era una plaza de deportes, no, ahí primero, había, ahí era donde se hacían, las enramadas, para la, para la fiesta personal, de veras, al principio, se hacían ahí las enramadas, recuerdo que, que cuando quedé reina, estaba el, el barcito ese que hacían, ahí, donde está, frente al Banco Nacional, eso era, todo eso era, era calle, no sé si era el iglesia o qué, pero tomaban toda esa parte, yo recuerdo ya, el parquecito, lo recuerdo mucho después, no, no cuando llegamos, en ese, en el año 1950, todavía el 55, 56, no, no recuerdo, que hubiera un parque así, pues, ya estaba, se estaba formando, pero no, no, no como parque, sino, pues era, la gente iba ahí, porque era como el centrito, porque como estaba la iglesia, y todo, alrededor de la iglesia, era el centro, que llamábamos nosotros, porque no sabíamos, dónde iba a ser el centro, sí, yo recuerdo, tengo una noción, donde está el Banco Nacional, que se hacía un galerón, ahí se hacían bailes en las noches, sí, después sí, eso seguían los bailes, y ahí era donde se tomaba, primero para, especialmente para la fiesta, y había un bar, se vendía licor y todo, en los turnos, en las fiestas, para, especialmente para recaudar fondos, para construir la catedral, lo grande, y donde se reunía más dinero, eran las cantinas, y los bailes, y ahí íbamos a Monseñor, a Monseñor del Rín, que se arrollaba la, ay que nunca, le pudimos quitar esa, esa sotana negra, mañana, tarde, noche, verano, invierno, con esa sotana, y mamá una vez le dijo, ay Monseñor, queremos regalarle una sotanita, porque, dice, ¿cómo? si esto está buena, nunca permitió, con una sotana, los años, que vivió, no pudimos regalarle una sotana, porque él, solamente es una sotana, y no más, era la humildad, tan grande, y andaba, se arrollaba la sotana, así, por los charcos, porque llovía también, como ahora, quizá más, y él, ahí andaba, tarde de la noche, ramito por ramito, se metía, pero le gustaba mucho, mucho, donde estaban los bailes, encantaba ir donde estaba, yo decía, los chinchorros, pero para nosotros, era tan, tan normal eso, porque él, sí, una persona, no se veía con malicia, nada, no es que no existía, era tan lindo, en esa época, sí, bueno, cuéntanos, doña Flor, este, estaba usted soltera, y, ¿cómo, dónde conoció a Lencho? Ah, yo, le digo Lencho, porque yo conocía a un Lencho, claro, es que Lencho, es una historia también, que no sé cómo, lo conocía, no sé cómo, sí, pero, cuando llegamos, nosotros, eh, ya llegaron mis papás, porque se vinieron enseguida, fue otra vez mi tío, Narciso, que le hacíamos chicho, y se los trajo, yo lo que no recuerdo, yo recuerdo que duramos muchas horas, cuando veníamos nosotros con él, porque era por la carretera, no hay carretera, sí, pero eran como ocho horas que duramos, para venir en, en bus, y mi mamá y mi papá, ya se venían con las cosas, entonces fue él a traerlos, cuando llegamos, ya ellos llegaron, ya nos dieron una casita, mi tío, y, y en ese tiempo, estuvimos, y lo que, lo que sí sé es que ya mi mamá, bueno, siguió siempre con los, con ayudando a la iglesia, mi papá comenzó de guarda, en un, con Mauro Zunia, que le dio para guarda, y ahí, cuidando una panadería, que era lo que tenía don Mauro, después fue creciendo, creciendo don Mauro, de la panadería, pasó a abarrotes, de los abarrotes, ya se hizo, bueno, el almacén, y al tiempo, él nos, nos prestó, nos dio, Mauro, un, un localito para que, porque me decía, usted tiene mucho, mucha actitud, decía, para el comercio, yo le voy a poner, me decía en mi tío, le voy a poner a usted solita, un, un negocito, y usted lo va a ver, dice, usted lo va a ver, me lo va a administrar, y yo ahí, pero, como si yo no sé nada de eso, bueno, me lo ha administrado usted, porque usted tiene, dice, ya no, las tiendas, ahí tenía, bueno, la cuestión es que me montó, un negocito, lo que es ahora, bueno, lo que fue la corona, en ese tiempo, ahí, ese negocito, yo comencé a vender, y verduras, y todo, de verdad, me gustaba mucho el comercio, y cuando, en eso llega, don, el, 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 el supervisor, siempre iba a comprarme las verduras, y me decía, ay, Florcita, ¿por qué usted no trabaja en la escuela? Es que lo mismo es una historia, bueno, no hay secreto que no, que no salga a la luz, no porque yo quiera presumir, porque uno tiene que decir lo que es, y dónde salió, pero nunca se me había, dado la oportunidad, y ahí llegó y me dice, este, don, ay, ¿cómo era que se llamaba el supervisor, el primer supervisor, supervisor, don, bueno, el primer supervisor, y me llegaba y me decía, ¿por qué yo quiero darle este trabajo? Ya tenía 18 años yo, ¿usted no trabajaría en la escuela conmigo? Era el señor Rodríguez, creo, y digo, ay, yo, ¿cuál es el estudio? Yo no tenía estudio, ¿cuál es el estudio? Y me dice, no, 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 con el sexto grado, y digo, yo no tengo el diploma, porque yo no tuve escuela, no, no tuve escuela, y me dice, no se preocupe, me dijo él, faltaban como dos meses para salir a una complementaria, que eran los primeros jóvenes y adultos que estudiaban, vaya, dice, a la escuela, y son dos meses, yo necesito el certificado, es esto, para que usted comience a trabajar, es de conserje, por supuesto, que era en la escuela, y entonces le digo, bueno, ya, mamá y papá, bravísimos, que cómo iba a ir yo a las seis, y venir a las nueve, y ese señor, el supervisor, cómo se me va, bueno, es que uno no retiene tanto, me dice, yo le prometo que la, yo la vengo a dejar a las nueve, usted llega, ya mi papá dijo, bueno, siendo así, sí, ahorita recuerdo el nombre de él, porque fue el primer supervisor, y de verdad comencé a ir, pero faltaban dos meses para salir, bueno, qué podía asimilar en esos dos meses, la cuestión es que me dio el diploma, y me dice, ya, eso fue en noviembre, en febrero, ya la voy a nombrar, de conserje, y eso llegué, le dije a mi tío, le digo, ay, chicho, le decíamos, ya no voy a trabajar más con usted, ¿por qué? me parió de estudio esta oportunidad, con don Vinicio Víquez, ya me acordé, y me dice, ¿cómo? déjese ese negocio, yo se lo regalo, ¿a quién lo va a atender? El esposo de Ñaida, ¿verdad? Sí, ella era, sí, era, profesora de estudios sociales, sí, y me dice, déjese usted, me dice, déjese, yo se lo regalo, así como está, yo qué voy a hacer con ese negocio, y entonces ya, llegó don Vinicio, le digo, ay, don Vinicio, no ve que ya, me dice, qué dicha, me alegro mucho, y sé que ahora haya podido ayudar en eso, y seguí, en ese negocio, se fue haciendo más grande, ya don Mauro, nos alquiló más y más, en otro local, y así seguimos, hasta en el 2000, en el 56, 57 que me casé, bueno, que ahora vamos con don Florencio, como dice, que, que me casé sin, sin ser novio, era, para mí Erlencho, era un hermano, mamá y papá, todos, lo queríamos, como, como el hermano mayor, y no, teníamos solo dos, dos hermanos menores, y él era el que nos llevaba a pasear, y con él todo, vivía aquí Erlencho, sí, claro, él tenía una cantina, ahí por la Y, la que estaba al frente, la antigua Radio Sinadí, sí, claro, y, y, bueno, un día en tanto se le iba, nunca se me olvidó, que yo siempre lo iba a dejar, al aeropuerto, porque él tenía una novia, en Buenos Aires, en Lisa Prada, ya mamá le tenía, hasta el, el regalo listo, porque se casaban, y yo siempre lo iba a dejar, ahí para que fuera a ver la novia, en avión, y un día tanto me dice, así, nos sentamos, se arrasó el avión, y me dice, Florcita, casémonos, y le digo, sí, así, así, y le digo, y casémonos, y me dice, pero de momento yo reaccioné, y le dije, ¿cómo será casarse con un amigo? Me dice, los mejores matrimonios, andré a nosotros amigos, le digo, pero usted no va a ver a Elisa, Elisa Prado se llamaba la novia, y se va a casar, sí, no la quiere, y me dice, yo la quiero mucho, pero no más la quiero así, ¿Usted lo iba a dejar a él para que fuera a ver la novia? La novia, ya se iban a casar, hasta el regalo le teníamos, ¿y de veras? Pero él me dijo así, casémonos, y yo de momento le dije que sí, pues digo, ¿cómo será casarse con un amigo? Y me dice, los mejores amigos salen de los mejores, de los mejores amigos, y le digo, y ahí, le voy a dar 15 días de tiempo, voy a ir a ver Elisa, y voy a darle 15 días de tiempo, usted me dice si se casa o no, y me vengo yo, ya comencé a pensar, ¿Siempre se fue a ver a? Ah, sí, claro, pues era la novia oficial de él, y llego, y yo comencé esos 15 días, él vino, no lo vi los 15 días, y ya llegó y me dice, ¿qué ha pensado? Ya yo tenía el negocio propio, porque ya me lo habían dejado a mí, me lo habían regalado, mi tío, y ya yo estaba muy bien, el negocio ya no era verdurería, era de todo, era abarrotes, de un local que nos alquiló muy barato, Mauro, que Dios lo bendiga, y que todavía está Mauro ahí, y ya llegó, y dije yo, y ahí sí, y me dice, bueno, eso fue un sábado, dígale a mí que da flores, que mañana vengo a hablar con ellos, y al día siguiente le digo, mamá, de hecho, vengo a hablar con usted, y papá se pone enojado, era muy bueno, pero muy carácter, que iba, ese carajo que tiene que hablar conmigo, no está todos los días ahí, porque hasta comía en mi casa, era como un hermano, bueno, la cuestión es que yo, llegó, y yo, me tiré a la camilla, a la pobreza, porque éramos muy pobres, y él llegó y comenzó a decirles, que me voy a casar con Flor, papá y mamá se pusieron tan enojados, ¿cómo se le ocurre a usted, si usted es novio de Elisa, y Elisa, nosotros somos como, como hija, y tiene como es, dice que hasta el regalo le tenemos, pues decía, y Flor no le puede haber dicho, que se casa con usted, pero yo tenía 20 años, es decir, ya va a cumplir los 20, y, pero uno, no tenía novio, ni sabía, porque era amor, no sabía, y yo decía, como es tan bueno, él es muy bueno, y él es muy bueno, lo que yo decía en mi mente, él es tan bueno, pero él tenía el vicio de tomar, pero cuando él tomaba, no aparecía, yo tampoco sabía, cómo tenía licor, bueno, la cuestión es que, sí que se dice, bueno, no, vamos a llamar a Flor, yo estaba tirada en la cama, gozando de ver todo lo que le decía a Lencho, ve que, y yo, bueno, las cosas que hace uno, a una edad no tiene que ver ahora, ya estas chiquitas, de 14, 15 años, es todo uno, la cuestión es que, ya le dijo, llámela, y me dice, Flor es cierto que usted le dijo a Lencho, que se va a casar, que se casa, sí, pero cómo se le ocurrió a usted, y dice mamá, Flor no sabe hacer nada, le decía, nada, nada, porque ella toda la vida en comercio, y nunca ha hecho nada, y qué va a hacer, usted, y le decía a él, acaso yo la quiero para cocinar, y le voy a poner un empleado, le decía a él, y yo decía, ay, que dice que me pone un empleado, todas esas cosas de chiquilla, con una mente chiquilla, y una edad de adulta, pero bueno, y ya, total es que nos casamos, como 15 días, fuimos, no fuimos novios, nos casamos como amigos, ya continuamos con esa historia, doña Flor, vamos a una pausa comercial, y ya regresamos, entras en las huellas, de la historia, en la huella de la historia, saber cuáles son las noticias, más relevantes, es tan fácil, como abrir tu correo electrónico, suscríbase ingresando, a nuestro sitio web, y reciba diariamente, un resumen, con lo más reciente, del acontecer regional, canal 14, con lo mejor del acontecer en la región, a través de sur noticias, y con una programación variada, visite nuestra página, tvsur.co.cr, y síganos en Facebook y Twitter, no se pierda lo mejor de la zona sur, bueno doña Flor, eso fue rápido, ese matrimonio, rápidísimo, no, no, no ya, no hubo noviazgo, no, no, yo recuerdo que, que una vez íbamos, porque no, él, nosotros no nos dejaban ir al cine, a mis dos hermanas mayores, a Tere y a Clara, para que las dejaran ir al cine, tenía que ir, que ir conmigo, y con Lencho, pero, como hermano él, y entonces, él lo que hacía, era que, se iba para el cine, se iba para el cine, y dejaban, y me iba yo al cine, y se quedaban, mis hermanas, con los novios en el parque, había, y había parquecito, un parquecito, sí, y eso fue, allá estaba el parquecito, porque recuerdo que nos quedábamos en el parquecito, y Lencho se iba para el cine, y nosotros nos quedaban ellos con los novios, muy buenos, con los que se casaron después, era diferente, como se dice ahora, marcar, era totalmente diferente, no, imagínense que, aquel, es decir, ni las manos, le tocaban, era tal, tal, el extremo, del respeto, que una vez íbamos caminando, yo me fui, un mollo, y él, de respeto, me dijo que me cayera, porque eran cosas del extremo, el extremo, pero, fue una vida muy linda, ahora ve que los extremos siempre no son buenos, sin embargo, hay que vivir de acuerdo al tiempo. Claro, Doña Flor, que interesante, luego vienen los hijos, ¿cuántos hijos tiene usted? Ah, sí, tengo seis hijos, seis, sí, seis hijos, todos vivos, gracias a Dios, sí, la primera, que Gisela, la que está en Suecia, esa nació en el, nosotros nos casamos en el 57, ella nació en el 58, después en el 60, nació la segunda, Rosy, cada dos años, en el 62, ya, Gisit, y en el 65, ya nació la, Gretelita, y ya, un varón nada más, seis mujeres y un hombre, un varón, que ya nació en el 70, y luego vino una, el 72, y en el, la última, que fue, cuando ella tenía 47 años, que nació la menor, que tiene 33 años. Cuando tenía 47 años. 16 años, nació la última, Laura, Laurita, de veras, sí, todos los hijos, me los dio así, qué bien, entonces, en total, ¿son cuántos hijos? Hijos, son siete, seis, seis hijos, o cinco mujeres y un hombre, ah, de veras, solo un varón, tengo, no, bastantes mujeres, sí, cinco, mujeres y mujeres, ya, el hecho que toda la familia, de mi marido, solo mujeres, son las, hasta que llegó un varoncito, que es el que va a sostener el apellido Mesén, porque todos ya, fue un marido, Lencho, sí, muy, muy bueno, tenía pues la enfermedad, el licor, eran alcohólicos, pero no era así, pero era una persona muy trabajadora, sí, 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 muy trabajadora, y, pues, una persona muy buena, todos los que lo conocieron, solo, hablaban, él tenía su enfermedad, pero nunca lo vieron en la calle, tomando, ni haciéndolo, él, cuando comenzaba a tomar, tomaba en la casa, nosotros lo cuidábamos en la casa, que tomara, era una enfermedad, ahí iba el doctor, Gabaraín, primero, después el, don Edwin Vega, que él iba a curarlo, a la casa, y le ponía una inyección, y le ponía tranquilo, ya, porque era una enfermedad, él sí comenzaba a tomarse un trago, seguía, y seguía, pero en la casa, en la casa, sí, perfecto, doña Flor, este, nos contaba fuera de cámaras, porque doña Flor es una persona autodidacta, este, estudió, estudió, usted ha sido profesora, ah, cómo llegué, sí, claro, cuéntanos, sí, es cierto, yo lo corté, bueno, entonces, cuando ya, seguí, con el supervisor, que ya no iba a continuar, a ir a trabajar a la escuela, ya casada, ya me casé, y teniendo a, a la, a Gisela, y en ese tiempo, hacían la primera comisión, de siete años, entonces, llevé a Gisela con seis años, y el padre Cotto, era el que le daban, la catequesis, bueno, todas las madres, llegaban, hijaban la chiquita, ahí en la capillita, que aún existe la misma, pero yo, a mí me gustaba quedarme, a ver, el padre Cotto, pues un día, me dice el padre, como a las tres, cuatro semanas, me dice, mira, a vos, te veo pasta, de maestra, me dice, y era supervisor de escuela, él era, el asesor, de educación religiosa, me dice, fíjate, así, me dice, no ves que me salió, bueno, me dijo, y era, que había un sacerdote, bueno, que algo había pasado, y era el maestro de religión, de la escuela central, y me dice, ¿por qué vos no haces ese permiso? me dice, yo te veo pasta, digo yo, ay, padre, ¿cómo? si yo, qué sé de, no sé nada, de eso, dice, no te preocupes, yo te doy el programa, y vos lo desarrollás, y vas, y te doy en la central, que termines el año, porque no tengo, y digo, voy a, pero sí, de alencho, y me da permiso, pero, ¿cómo voy a, ay, yo, padre, me dice, no, si vos aquí, tienes pasta, pero primero me dijo, me dice un día, tengo que salir, no voy a venir, cuidado a los chiquitos, aquí te dejo el programito, y seguro salí muy buena, para la catequesis, que después me dice, mira, tengo, y siempre me decía de vos, padre Coto, mira, vos, tengo que volver a ir, vas a, este es el temita, que le corresponde, y me quedo, pero yo no sabía que él estaba en la sacristía, desarrollé, los chiquitos eran, como, quién sabe, qué haría yo, para prepararme, los chiquitos lindos, cuando al rato sale, él dice, mira, trabajad muy bien, te voy a dar, la escuela central, que termines el año, como maestra de religión, ay, pero padre, como yo no, dice, no, le voy a pedir permiso, sin embargo, me dijo que fuera, terminé el año, maestra de religión, y de una vez, me hizo todas las vueltas, para comenzar en el instituto pedagógico, religión, entonces ahí trabajé, cinco años, trabajando, entonces fue cuando fui a la central, a la 12 de marzo, y a los cinco años me gradué, en el instituto pedagógico, en la universidad, bueno, primero un instituto pedagógico, de religión, entonces ya me dio propiedad en Sinaí, y seguí estudiando, ya en la católica, por correspondencia, para tener un título más, pero yo no tenía el bachiller, entonces en un año hice el bachiller, en ese año que estaba hice el bachiller, entonces ya me, por madurez lo hice, ya me, me subieron el puntaje, y tenía penas, es que las cosas que uno hace, tenía penas, un año, dos años, de tener la propiedad en Sinaí, cuando aparece, en el ISEO Nesco, que daban tecnología en el ISEO Nesco, en la rama académica, y el requisito era, tener dos años de ser docente, yo tenía como cuatro, tener el título de secretariado, ya yo lo tenía, la Cacho Carazo, y dos años docente, y me voy para el ministerio, me revista con el asesor, y me dice, usted va para, usted es la que va, queda nombrada, en el ISEO Nesco, para que dé técnicas mecanográficas, y archivo, eran tres materias, así, archivo, técnicas, y otra más, eran tres materias, y mi nombre me dice, pero tenías que venirte, hace unos dos meses, desde marzo, febrero, marzo y abril, hacer una capacitación, bueno, ya yo tenía el chiquito, con ocho meses, digo, ay, que hago, yo le estaba dando de mamar, y me dice, bueno, me está llamando él, como al sentimiento, pero, es todas las semanas, y son antes de dos meses, bueno, la cuestión es que fui, deje, renuncié, a la religión, sí que me he hecho todo, el señor U, y sigo con, con la tecnología, con la, esto, ahí estuve, desde el 70, al 80, del 68, al 82, que me pensioné, ya, porque, porque como yo había trabajado, y también había trabajado, en, bueno, me fueron acumulando, entonces, salí, con 47 años, pensionada, ya del colegio, y fui dejando esas, pero, después me pesó tanto, haber dejado educación religiosa, que le prometí al señor, que en lo que yo salía de trabajar, volver a ingresar a la catequesis, porque esa era la que me había llevado, y de verdad, llegué en 82, tomé, la catequesis, ya en serio, con el padre Julio, y ya me nombró, y ya, coordinadora, y me mandaba de formadora, ya uno con un poquito de metodología, y con los años, y ya yo no me costaba, interpretar los, los programas de religión, me mandaban, primero a trabajar, como coordinadora en catequesis, en las parroquias, en las buenas parroquias, por cierto, ahí en el alto San Juan, que estuve yendo mucho, y así, en el 86, en el 86, y seguí, 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 y pensionada, y vino el momento, en que ya me nombraron, como coordinadora, a nivel diosesano, y tenía que ir a San José, a traer, a prepararme, y yo iba con Teresita Barrantes, que me ayudó mucho, muchos años, con Teresita, y viajaba a algunas parroquias, ya trabajando como, yo no diría como, formadora no, pero como facilitadora, que ayudaba, y así seguí, pues me dieron la coordinación, del centro parroquial, ahí trabajé muchos años, de catequista, y luego me dieron la coordinación, de toda la parroquia, de 46 comunidades, o filiales, que tenían, yo no sé, en este momento, si alguna, han creado, alguna parroquia nueva, en estos años, que yo me vine, que hace tres años, o estarán las mismas, 46 parroquias, pero había que visitarlas, ahora no se visitan, que no podría una persona, como yo que estaba de lleno, podía ir a las comunidades, a visitar, y a reunir a las catequistas, para que no tuvieran que venir, yo no sé, ¿cómo hará con tanto trabajo? Ya no, ya todo eso lo hacen, y ya las formaciones, son cada, son muy diferentes, pero esta es mi historia, bueno, historia eclesiástica, historia, también, de la preparación, que me preparé, ¿cómo saqué el bachillerato? Por suficiencia, un año, me fui a estudiar, y un año presenté, gané, y después seguí estudiando, estudié, bueno, ya yo el secretariado, tenía la Castro Carazo, porque ahí era, que no necesitaba, no le pedían unos requisitos, nada más con sexto, y el sexto lo tuve, bueno, todos me lo regalaban, porque yo no, como decir, que tuve una escuela, no tuve, estuve dos meses, en primero, con nueve años, que me llevaron, ah bueno, a la historia, de Guadarrama, de San Parado, mi papá, Pepe Vigueres, lo trajo a la lucha, para que le hiciera el cabullal, con los hermanos, eran muchos hermanos, trece, y luego mi papá fue, y tomó mucha tierra, en el empalme, él se venía a pie, de la lucha, y, perdón, y hacía carriles, y cogió mucha, mucha cantidad de tierras, en el empalme, bueno, después construyó una casita, y ahí nos trajo, de Guadarrama, al empalme, pero yo estuve como, yo traía yo como dos años, luego, por motivos especiales, regresamos a Guadarrama, y de Guadarrama acá, pero si estuvimos, ahí en, en el empalme, donde mi papá, cogió mucho, hizo un pueblito, mi papá, después de que había, cogió tanta, tanta tierra, dio para el panteón, para la iglesia, y para la escuela, toda propiedad, que él daba, que la regalaba, porque había que regalarla, para ser pueblito, y eso fue, una maravilla, bien interesante, estamos conversando, con doña Flor Mecén, aquí en, tras las huellas de la historia, ya regresamos, 14, deportivo, lunes 8 pm, con reprise, jueves 7 pm, 14, deportivo, entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr Continuamos en este programa, tras las huellas de la historia, con doña Flor, doña Flor, algún sacerdote, que usted recuerde con cariño, a lo largo de su trajina, de su trabajo, que sabemos que es amplio, y quien no conoce a doña Flor, camine para allá, y camine, bueno, doña Flor es una persona muy trabajadora. Muchas gracias, muchas gracias, don Franklin. Bueno, la persona, todos, con todos los párracos que tuve, que fueron todos muy buenos, pero especialmente, Padre Cotto. Padre Cotto. Padre Cotto fue, para mí, mi director espiritual, en primer lugar, y todo yo, todo con el Padre Cotto, cualquier situación que tuviera, difícil, hasta económica, que tuvimos, y donde el Padre Cotto, ya me solucionaba, pero tenía una gran estimación, a mí, hacia todos los igleses, luego, Padre Mario, con todos mis párrocos, pero especialmente, con el Padre Cotto. Aprendió mucho el Padre Cotto, la responsabilidad, la puntualidad. Fácil. Yo le digo, porque yo trabajé, diez minutos antes, había que estar. porque yo trabajé, con él, veinticinco años, y sé la puntualidad del Señor. Sí, eso fue, y luego, en la catequesis, él fue todo, y asesor de educación religiosa, a él le debo, al Padre Cotto, le debo, que yo hubiese entrado, ingresado, a trabajar en el magisterio, porque él me presentó, la facilidad, de darme, un permiso de educación religiosa, en la escuela, y me presentó, todo, para que yo estudiara, nosotros no teníamos medios, ya ya estaba casada, pero, no teníamos medios económicos, como para estar viajando, todas las semanas, al Instituto Pedagógico de Religión, y luego, la Universidad Católica, y él, me ayudó muchísimo, muchísimo en eso, y por eso, pues, mi gratitud, y el reino, estará gozando, no solamente, lo que, la caridad conmigo, sino con cuantos filigreses, que trabajó él, con ese amor. Doña Flora, así rápidamente, alguna alegría en su vida? Alegría, perdón, la alegría, más grande de mi vida, fue cuando sentí que el Señor, porque eso sonó como, como algo grande, que lo tengo así, que cada vez que lo recuerdo, lo vivo es, tener, encontrarme, personalmente, con Jesús, porque antes, todo estaba en la cabecita, conocimientos, traer libros, todo esto, pero, era así como un conocimiento, que quedaba en la mente, en el raciocinio, pero que no llegaba al corazón, que no se hacía vida, y gracias al Señor, de unos años para acá, como unos cinco o seis años, ya yo comencé a ver, el mundo diferente, en la parte religiosa, espiritual, entonces, sentí, ya que, que costó mucho, a uno le dice muy fácil, ay, enamórese de Jesucristo, pero es que una cosa, es decir otra cosa, es una gracia del Señor, pero hay que pedirla, entonces, eso fue una de las bendiciones, más grandes, que yo sentí esa felicidad, y esa, esa alegría, y, y desprenderme especialmente, de las cosas, materiales, porque si, yo le doy gracias al Señor, porque, porque me tiene, y diciendo, que esto no es mío, cuando yo muera, ahí las, las hijas, y después se quedará, porque todo se queda aquí, pero si yo, le doy gracias, pero no estoy, como prendida, en, 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 en las situaciones, esas de que tiene, no, ahora, ha pasado algunas situaciones, difíciles, económicamente, porque, y pues, las, los locales, que tenemos, pasó alguna situación, ahí, perdió, como siete, ocho millones, pero yo digo, ay, el Señor me tiene, con la riqueza más grande, que es la salud, y nada me falta, tengo mi pensión, para vivir, y nada me falta, gracias al Señor. ¿Alguna tristeza? Bueno, la tristeza, para llamar, yo siento que tristeza, tristeza, sí, a uno la ha tenido, siempre cuando faltó, alguno de mis padres, esa tristeza de mi papá, primero, la tristeza de mi mamá, pero todo, con una tristeza, pero con una esperanza, de que ellos están mejor que aquí, y luego la de mi marido, sí fue un golpe fuerte, fuerte, porque él murió, acostando, no más bien, acostadito, de un momento a otro, bueno, veinte minutos, y ya estaba, en el reino, por un lado, el golpe fue muy fuerte, pero con la esperanza, de que él no sufrió. ¿Le ha hecho frente a usted, a sus hijos, una vez de que faltó su esposa? Ah, sí, sí, bueno, ya mis hijos, la menorcita, que es, la brita, ella tenía, diez años, ya estaba en cuarto año, de la escuela, la asunción, y los otros, bueno, ya tenían, eran profesionales, casados, todos, todos estaban trabajando, mi hijo, sí, una tristeza, pienso que fue, cuando ellos decidieron, se casaba mi hijo, de veinte años, se casó, y fue, mi marido murió en el noventa y tres, y ellos, tres meses después, que fue en julio, o en septiembre, se casó mi hijo, y se fueron a pasar luna de miel, y ahí están, ¿verdad? hace veintitrés años, veinticuatro años, que viven allá, pues entonces fue, nací, que se fue, mi marido para el cielo, salieron, mi hijo, uno, mi marido para el cielo, y mis hijos, para Estados Unidos, él, y la otra, que se fue para San José, en fin, como que la casa era grande, le doyamos muchos, a quedar solo, Laurita, y yo, en la casa, esa, del centro, todo ello sigue sirviéndole usted, al señor, aquí en Palmares, ¿verdad? Sí, señor, yo aquí, bueno, ahorita tengo ese centrito, de oración, de una evangelización, aquí en su casa, ellos vienen, los vecinos, no es así como, como uno espera, pero bueno, el señor dice, por uno vale la pena, yo los invito, los vecinos, a veces, cada quince días, no son regulares, por ejemplo, un viernes, son los viernes, cada quince días, vienen unos vecinos, otros vienen el otro, y así, no hay así como, que estén, como, como que, podamos tener un seguimiento, porque cambia, pero siempre hay algo, en doce, trece personas, es una comunidad, de sesenta familias, pero, por uno vale la pena. Claro, ¿se le ha quedado, algo por hacer a doña Flor? Bueno, siento que sí, me ha quedado, y le pido al señor, si él quiere darme mala vida, pero, yo creo que ya es suficiente, con, que me ha tenido, y darle muchas gracias, por la salud que he tenido, pero, pero sí siento que, que aquí, que no estoy como, como tranquila, como contenta, con la labor, que, que realizo, en apostolado, aquí en Palmares, me ha costado mucho, y, pero también, por mi situación, sí, el padre me llamó, para que trabajara en catequesis, pero, a mí se me dificulta, porque, para irme, me puedo ir en bus, para regresar también, pero ya en la noche, pasar ese puente, y ahí, a veces hay, así, como personas, que no son, de mucha confianza, y mis hijos, no los voy a tener, hay que me vayan a traer, y me vayan a dejar, porque todos son muy ocupados, pero sí, este, siento que, que necesito más, más, estar al encuentro con el Señor, y ayudar a las personas, a tantas personas, que, que también como nosotros, necesitan del Señor. ¿Cuántos años tiene, doña Flor? Seis. 86. Ah, ¿cuántos años tienes? Así, años tengo, en febrero, cumplo los 82, así, el 18 de febrero, otros dos meses, ¿sí? Ahí tengo la de 81, ese es 81, 80, y seguro me van a hacer, otros en 82, y quién sabe cuánto más, lo que Dios quiera. Ojalá, eso es primero, ¿verdad? Ese San Isidro, que usted conoció, al de hoy, ha habido mucho progreso. Ay, claro, bueno, el progreso, el cambio en todo, el progreso, pues, tecnológico, y en todos los aspectos, pero también el cambio, de la confianza, que nosotros teníamos en aquel tiempo, donde confiábamos en todas las personas, salíamos sin ningún peligro, ahora ya no lo podemos tener, aquí que sea, se han metido, aquí hace, como unos cuatro o cinco meses, se metieron al principio, en primer apartamentito, y siempre, sí, tenemos que, ese cuidado, ese cuidado, uno no tiene como mucha confianza, primeramente, es cierto que ha progresado mucho, en edificios, y tecnologías, y demás, pero la parte, ha fallado mucho, la parte espiritual, también. También. Sí. Doña Flor, este, se siente bien de salud. Gracias a Dios. Está bien de salud. Sí, sí, la viejera, como dicen, pero eso, lo doy gracias a Dios, por tenerme aún aquí todavía. Doña Flor, ¿le teme a la muerte? No a la muerte, no, pero a la enfermedad, sí. Sí. Decía mi padre, y a la enfermedad, porque uno siempre piensa, que el dolor, y que cómo será, en fin, pero no, no es algo que uno acepta, porque por más viejito que esté uno, no quiere morirse, pues si está enfermo, corre al médico, ¿por qué? Porque eso es algo natural, yo no puedo decir, no le estoy, en este momento, no le temo a la muerte, pero siempre así, a veces pienso, mi enfermedad, gracias a Dios, no le he tenido una enfermedad seria, y he vivido, una vida saludable, pero, en cualquier momento, ya con mi edad, va a llegar al momento, entonces, pedirle al Señor, que me dé la fortaleza, y el discernimiento, y la capacidad, para llevar la enfermedad, con paciencia, y sobre todo, con mucha fe en el Señor. Doña Flor, Dios me la bendiga, sinceramente, le agradecemos mucho, hemos conversado, aquí en Tras las Huellas de la Historia, con Doña Flor Méndez, esta señora, educadora, catequista, en fin, forjadora, también del Cantón de Perio Celadón, y por eso, la hemos tenido, en este programa, Tras las Huellas de la Historia, Dios me la bendiga, Doña Flor. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, y un saludo a todos, el AQ de Canal 14, agradecerles profundamente, esta entrevista, y ante todo, agradecerle a Dios, que me dio esta oportunidad, y a don Franklin, que, pues, que me tomó en cuenta, y espero, pues, también un saludo, para todos, los que puedan observar, y mucho éxito, en este Canal 14, que Dios, los conserve siempre, y que se extienda, cada día más, y que podamos, todas las personas, que tienen, la tele, que no es de, que no tiene la, ¿cómo es? el cable, que tienen cable, que puedan llegar a, a observar, y a mirar, y a, y a ver, y a reflexionar, y a instruirse, en este programa, tan importante, que no todas, la población, lo puede, disfrutar, porque solo, con, los, televisores, sin cable, se pueden ver, así es que yo, pido, que ojalá, que, que el pueblo, bueno, que haga un movimiento, para que este canal, se pueda ver, en todos los demás canales. Muy amable, muchas gracias, doña Flor, que Dios bendiga, sus hogares, gracias, y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Tras las huellas, de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. 32 de la historia, ¡Gracias!